Amigos, ¿cómo están? Este es mi tercer intento por grabar esta review, pero no importa. Les traigo a Transformers War for Cybertron Soundwave de la línea de Generations de 2010. Y bueno, a mí me parece que queda mejor con las figuras de Fall of Cybertron que el Soundwave Clásico Voyager. Aquí tengo para comparar a Optimus Prime de Fall of Cybertron. Y digo, Optimus está un poco bajito, pero al menos se ve mejor. Que estando así de grande. Como más grande así. Bueno. Es muy buena figura, es una muy muy buena figura. Articulaciones. Cabeza. La gira 360. Brazos 360. Un poco hacia los lados. Tiene una articulación acá que le permite subir el brazo sin la hombrera. Gira 360 en el bíceps. Articulación en el codo. En las manos. No tiene la cintura. Las piernas van hacia adelante y hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo. Rotación en el muslo. Articulación en la rodilla. Y en los pies tiene un ball joint. Así que puede ir hacia arriba y hacia abajo. Hacia los lados. Y un poquito. Y un poquito así. Pero muy poquito. Pero aún así es bastante buena. Es bastante buena. Accesorios. Viene con su arma clásica de Sunwave. Hecha de un plástico traslúcido morado. Que está pintado como de azul en unas partes. Excepto en las líneas del centro. Esto es plástico gris. Y esto es plástico plateado. No es. Está pintado de plateado. Mejor dicho. Y se puede meter así para guardar. Y viene con. Su otra icónica arma. Que es. El cañón. Que trae en el hombro. Que es igual. Al arma. Solo que. Un moldeado distinto. De enfrente. Vamos a pasar. A lo que es la transformación. ¿No notan algo distinto? Es. Es la cámara. Acabo de conseguir una cámara HD. Y eso. Se ve mil veces mejor. Que como lo hacía antes. Con. Mi teléfono. Bueno. Empezamos. Haciendo. Estos paneles. Que estaban aquí atrás. Hacia adelante. Hacemos los brazos. Giramos todo hacia acá. Y cerramos. Haciendo que. Este poste de aquí. Quede en este hoyo de ahí. Y ahí queda. Las manos. Las vamos a hacer. Hacia atrás. Hacia atrás. Las. Las. Las rotamos. Las rotamos. Y las. Y este poste. Va a quedar. En. Ese hoyo de ahí. Del otro lado. Ya saben. Hoyo. Poste. Ahí queda. Estas. Ruedas. Que tiene atrás. Las pasamos. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Y subimos. Estos picos. Y los. De acá también. Ahora. Este. Estamblaje. Todo. Este. En. 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 Se va a rotar. Así. Que se oiga. Un clic. Del otro lado. Se oiga un clic. Los. Pies. Se van a separar. De aquí. Porque. Están en un ganchito. Que entra. En ese hoyo. Está ahí. Y. Extendemos. Esto. De acá. Esa parte gris de ahí. Lo mismo del otro lado. Extendemos. O sea. Famos. Y extendemos. Ahora. Ese poste. Debe quedar. En ese hoyo. Así. No. No. Esperen. Antes. Rotamos los pies. Lo rotamos. Y. Hacemos que. Estas partes grises. Se metan. En ese espacio de ahí. Así. Y ahora sí. Ya juntamos. Que quede bien. Separamos. Esta parte de la cintura. Lo hacemos. Hacia adelante. Y lo único que hay que hacer. Es hacer que. Esos hoyos. Que están ahí. Al lado de la punta de los pies. Queden en estos postes. Que están aquí. Y que estos postes. Queden. O estos ganchitos. Sí. Mejor dicho. Ganchitos. Queden. En ese espacio. Que es. En ese espacio de ahí. Y ahí está. Soundwave. En su modo. De. Vehículo. No sé realmente. Que trate de emular esto. Pero es un vehículo. Como de transmisiones. O algo así. Rueda. Bastante bien. Tiene estos detalles. Como de. Neón. Como en el juego. Y también aquí en las ruedas. Parece una cara. Ahí. Su símbolo de séptico. Esta parte dorada. De la cabina. Muy bien. Hay dos formas en las que podemos poner las armas. Una. Ponerlas. En esos hoyos que están ahí. Poniéndolas de la. La agarradera. Así. Y así. Y trae sus armas a los lados. O si bien. Lo guardamos. Y. Abrimos. El compartimiento. De la cabina. Y ahí metemos las armas. Así. Y así. Y cerramos. Y pareciera que tuviera un caseta dentro. Y eso es un muy buen detalle. Nos hace recordar al Soundwave de antaño. Hay un segundo modo de grabadora no oficial. Que voy a mostrárselos a continuación. Es técnicamente tratar de volver a transformarlo a modo robot. Pero con algunas diferencias. Pero con algunas diferencias. Separamos los pies de los. De acá de arriba. Lo acomodamos. Aquí suena ese click. Lo acordeonamos esta sección. Bajamos esto. Las ruedas las hacemos. Bajamos los picos y las hacemos hacia atrás. Como si fuéramos a hacerlo a modo robot. Separamos esto. Separamos esto. Separamos los pies. Acomodamos esto. Lo volvemos a acomodar así. Así. Y ahora vamos a tomar la pierna y a levantarla así. Y luego después de haberla levantado así. Rotamos del muslo. Lo acomodamos. Primero enganchamos el pie. Tengo dificultades técnicas señores. A ver ahí está. Lo acomodamos de este lado. Y lo acomodamos de este lado. Y ahí queda. En su modo de grabadora alienígena. Que es bastante buena. Es bastante bueno este modo. Se ve bastante bien. Esto que era la rueda. Emula como bocinas o algo así. Y se ve muy bien el detalle. De las armas y guardas como cassette. Muy buena figura. Realmente la recomiendo. Si pueden conseguirla. Háganlo. No se van a decepcionar. Y aparte queda muy bien con sus follow-up Cybertron. La voy a poner aquí en la pared. La cartulina. Les informo de antemano que este viernes voy a o si no el viernes, el sábado, voy a subir una revisión, una reseña a la película de El Hombre de Acero. Así que esperen y verán mi opinión acerca de esta película que estoy esperando. Así con una sensación así. Y bueno, eso es todo. Soy Auditor Prime. Este es Soundwave. Y nos despedimos.